No digas de hilo a Lalo Elizondo. No, no. No, hilo. Hilo. Bueno, se hizo un hilo en redes sociales en el que se decía que Javier Alatorre, este conocido conductor de noticias, había tenido un romance hace ya tiempo con Bobby Pulido, cosa que no había sustento, como les digo. Y pues, bueno, resulta de que mandé a este gordo, compañero mío, que es mi subordinado, a Lalo Elizondo, y le digo, oye, gacho, voy a entrevistar a Bobby porque dice que Bobby andaba con Javier Alatorre. Pero ¿quieren saber qué es lo que dice Bobby de todo esto? Sí, ¿qué dice? Pues va a demandar, pero escúchelo y ofrece recompensa porque quiere que se le dé con la persona que hizo este hilo. Pero yo no lo digo, lo dice Bobby. Bobby, fiesta. Ahora sí que artista sorpresa en el Pan Norte. Fue sorpresa y la gente estuvo bastante bien. Muy bien. 100 mil personas coreando desvelado, increíble. Todas las canciones. Canté tres canciones y la gente muy bien. La verdad me voy con un bonito sabor de boca, gracias a todo el público. Oye, amigo, hablando de mal sabor de boca ahora, en la semana salió un rumor a través de Facebook de una persona que escribió que, pues, que tenías un romance con Javier Alatorre, que es presentador de noticias de Televisión Azteca. ¿Qué me puedes decir de esto? Yo no me había enterado porque yo, la verdad, no sigo mucho de las noticias. No sé quién es Javier Alatorre. Vivo en Estados Unidos y, la verdad, no veo en las noticias, ¿verdad? Entonces, a mí me dijeron, mi RP me dijo de esto, y dije, no lo conozco ni lo he conocido en mi vida. O sea, aparte, me gustan las mujeres, ¿verdad? No los hombres. Y, bueno, pues, ya me he enterado que hay un supuesto Fernando JM, creo que es así. No sé si es de Monterrey, que es el que filtró todo porque, según, estaba muy aburrido y quería hacer una tendencia. Y, bueno, pues, le voy a decir que ahora va a ser tendencia porque pueden entrar a mi Facebook, estoy ofreciendo una recompensa para la gente que sepa quién es, que nos dé la información porque lo voy a anunciar, lo voy a demandar. Y no se vale, yo soy un hombre de familia, tengo cuatro hijos y felizmente he casado con mi esposa. Y, la verdad, menos cuando están aburridos y quieren hacer daño y cazar daño. Yo, la verdad, no me meto con nadie, nunca me he metido con nadie. Y, la verdad, pues, hay una recompensa. Así que tu vida no va a ser aburrida, créeme. Entonces, si ustedes saben quién es este Fernando JM que empezó de esto, ya cerró su cuenta, pero, de seguro, la gente sabe quién es para que se haga justicia. ¿Vas a llegar hasta las últimas consecuencias contra esta persona? Es que tiene que ser porque, si no, nunca va a parar ese tipo de cosas, ¿no? Y eso es una falta de respeto a los medios que sí investigan y que sí... que tienen buenas fuentes de... Y confirman todo lo que es, ¿no? No, no más avientan cosas al aire que... De buenas que mi esposa sabe quién soy, ¿verdad? Y no va a pensar mal, pero, pues, a alguien más le puede cazar más problemas personales. Y eso, la verdad, pues, necesitamos menos de eso en el mundo, no más. ¿Te afectó cuando te enteraste? ¿Te afectó anímicamente? No, digo, yo, la verdad, yo, la verdad, a mí no me afecta, porque yo sé la verdad, pero tengo hijos, y esos hijos tienen amigos. Y creenlo. Y creen, muchas veces la gente escucha algo y cree todo eso, y no se vale. Entonces, yo voy a irme con todo y cueste lo que cueste, y te lo juro que se va a arrepentir. ¿Pedirías cárcel para esta persona? Se va a arrepentir. Eso te lo voy a decir. O sea, sé que hay una policía cibernética y este es un caso de difamación. No, claro, y es muy grave, porque ahora está penado el hablar mal de alguien en las redes sociales. Pues, hablar mentiras, más que nada, ¿no? Ese tipo de cosa. Yo sé quién soy, pero lamentablemente mucha gente ve eso y se lo cree, y no es así. Y que todo esto nació desde tus inicios, ¿no? Por un mal periodista que también inventó un chisme de esta situación. Así es. Así es. Así es, exactamente fue lo que... Y cuando no había redes para poder desmentir. Claro. No había nada de eso, había periódicos. Y yo no tenía ese... El poder. El poder de meterme en un periódico y desmentir y dar mi réplica, ¿no? Entonces, bueno, pues, así es esto. Así que, si ustedes saben quién es esta persona, Fernando, JM, dinos, por favor, ahí en Facebook, escríbenos ahí a mi management y vamos a ir con todo. Y por último, amigo, ¿qué viene? ¿Qué viene de planes para Bobby? Más música. Más música. Más música. No paramos. Hasta ahorita no. Hecho, compadre. Gracias. Anda. Desgraciadamente, este tipo del que habla Bobby no es la única persona que hace nada, porque cuánta gente hay que no inventa cada cosa y la gente cae redondita. Ojalá que la policía cibernética pueda hacer un gran trabajo y que den con esa persona que anda haciendo daño. Ojalá que así sea, porque no saben el daño tan tremendo que le hacen a toda una familia, al prestigio del conductor, a la familia de Bobby, etc. Ojalá que lo encuentren, de verdad, y que quede como precedente para que no vuelva a suceder. Claro. Oye, y aunque los hijos sepan qué onda con su familia y todo, como quiera que te den esos rumores, pues duete, ¿no? Y te sacas y oye, papá, andan diciendo qué onda. No se vale. Lo más lamentable exactamente son los hijos, porque ellos van a llegar a la escuela y los compañeritos les van a empezar a decir. Entonces hay que tener más cuidado con este tipo de equipo. Oye, pero si demandan a Estados Unidos va a haber fuertes consecuencias, pero yo sí lo vi. Desvelado y sin amor. ¡Ay, qué bien! No, te veas un beso. Mira, te voy a pegar hasta que tu cuerpo no responda. Sí, pégale, por favor. No, es que sí. Hasta que le truene el cráneo. Sí, ya, por eso es increíble. Le digo una cosa. Qué mal, porque si luego los hijos le preguntan a uno, oye, papá, ¿por qué eres gay? Ya dijimos lo de los hijos. No, por eso, pero a mí me han dicho gay. Y yo soy heterosexual. Te entiendo mi querido Bobby, te entiendo mi querido Bobby, la verdad, por eso tipo de cosas y demanda, amigo, demanda. Fíjense, voy a decirles algo. Yo conozco al reportero que en aquellos entornos